Concejal Mancilla, otra sesión polémica ayer de las comisiones en estos casos que están poniendo, digamos, muy politizadas. Hubo discusión acerca de cómo controlar la constitución de la CERES. Ustedes hicieron algunas observaciones. Nosotros tenemos presentado un proyecto ya hace un tiempito que tiene que ver con la problemática de la construcción para Dios Arano y la posición que tenemos que refitar como Tandil respecto a dos cosas. La ley provincial de preservación del paisaje, con la problemática de las canteras, pero que también es de la construcción, porque las sierras se negragan por las canteras y también por la construcción y la forestación. Y el plan de ordenamiento municipal, que hay que hacer un plan de manejo para ver cómo hacemos para armonizar. En ese sentido pensamos que hay que poner mucho énfasis en las sierras que están cerca de la ciudad, Villa del Lago y Las Ánimas, porque son las sierras que los tandilenses vemos todos los días. Allí se choca el derecho de propiedad con el derecho a un ambiente sano y un paisaje protegido. Nuestra posición, que la fijamos por escrito, y esto es lo que estamos ahora propiciando, es que frente a la colisión de derechos, no todos somos propietarios y sí todos somos ciudadanos y habitantes de un paisaje especial como es el tandilense. Con lo cual, en esa puja o conflicto entre los dos derechos, el derecho general, el bienestar general, tiene que estar por arriba del derecho de propiedad. Para esto propiciamos que en la ley provincial, cuando se habla de expropiación, ese es el paso que se llega cuando no hay acuerdo sobre qué hacer. Propiciamos un fuerte acuerdo con los propietarios de las sierras dentro de la poligonal para prohibir o limitar lo máximo posible la construcción en estas sierras. Y a su vez, propiciamos que en el caso de Villa Cordovita, que es otro faldeo serrano, pero que tiene un contenido social muy importante, porque hay muchas familias que viven allí y que son familias de escasos recursos, cómo hacemos para que el municipio le llegue los servicios que se necesita, pero que se pare la construcción también en esa zona. Bueno, todo esto lo hablamos con Sibalieri ayer, que nos pareció una reunión importante. Es bueno que los secretarios vengan a dar explicaciones, lamentamos que Matías Ibali no se anime o no venga a explicarlo a la cuestión de los números, pero entendemos que es el momento ahora de ponerse los pantalones largos y un municipio fuerte, decidido y fuerte. Porque si no, hacemos unos lindos planos de colores, powerpoint, pero a la hora del cumplimiento de las ordenanzas, tenemos construcciones clandestinas todos los días y en realidad no vamos a preservar lo que creemos que es la sierra. El tema de las construcciones también se agrega a los problemas que los barrios no se terminan. Bueno, recién ahora tenemos un plan de ordenamiento. Hasta hace dos años se decía, bueno, Tandil crece desmesuradamente sin un ordenamiento. Bueno, ahora hay un plan de ordenamiento. Lo que hay que hacer es cumplirlo. Porque si no tenemos en los papeles algo muy lindo, pero luego no hay la voluntad política de hacer cumplir las ordenanzas. La discusión ayer con Sibalieri precisamente pasó por esto, por el rol del Estado. Estamos de acuerdo en el diagnóstico. Ahora, en la solución hay algunos con el gobierno municipal que espera y nosotros entendemos que hay que ponerse muy firmes en esto y en el conflicto entre el derecho de propiedad y el bienestar general, gana el bienestar general. Y si el Estado tiene que poner plata, es decir, comprar algunas tierras para preservar el paisaje, como podría ser el caso de Villa del Lago, bueno, hay que hacerlo. Porque si no, dentro de 100 años, nuestros nietos nos van a preguntar, señores, en aquel momento que se discutió la preservación de la sierra, ustedes quisieron. Nuestra posición es que el Estado tiene que estar firme, presente, decidido, y si hay que poner recursos, habrá que ponerlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.